Hola, ¿qué tal, Jota? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, pues es un gusto saludarles desde Vigia Informa. Esperemos que el día de ayer haya sido fructífero para usted. Y el día de hoy también, ¿por qué no? Ya estamos a mitad de semana. Entonces veremos cuáles serán las temperaturas o bien el pronóstico del tiempo para Baja California para el día de mañana, jueves 20 de junio. Pues comenzamos con Ensenada, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 25 grados. Ya se estima que los cielos estén mayormente soleados. Entonces, como el día de hoy se siente esta temperatura, pues si bien son temperaturas agradables, ya está esa sensación térmica, por lo que invitamos a usted a portar con ropa fresca. Y si va a salir de casa y estará expuesto muchas horas bajo el sol, es necesario protegerse con un buen protector solar. Vaya la redundancia, ¿verdad? El protector. Pero sí o bien una sombrilla o alguna gorra y claro, va a estar a mantenerse hidratados. Ya por otro lado, en Rosarito tendremos temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 20 grados. Estiman que los cielos estén parcialmente nublados, al igual que Tijuana, que tendrá temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 23 grados. Temperaturas bastante amigables. Por otro lado, ya antecate el sol comienza a salir y es que tendremos temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 29 grados. Ya empiezan a elevarse las temperaturas, por lo que recomendamos pues a usted lo mismo de siempre, mantenerse hidratado y precavido ante esta situación de calor. Ya en Mexicali también las temperaturas se elevan. Tendremos temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 42 grados. Estiman que los cielos estén mayormente soleados. Ya en San Felipe, pues las temperaturas mínimas ya no son tan chiquitas, tan menores. Ya tendremos una temperatura mínima de 28 grados. Eso quiere decir pues que ya se comienzan a elevar y una máxima de 37 grados. Entonces, para la gente de San Felipe, misma recomendación ante esta situación de calor. Por último, en San Quintín, pues tendremos temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 23 grados. Temperaturas amigables y cielos parcialmente nublados. Recapitulando, pues las temperaturas comienzan a elevarse ya en Baja California. En Senada ya después de varios días nubladitos, pues tendremos el sol radiante como el día de hoy, que es el mismo caso. Entonces, recomendaciones que siempre les hacemos para esta época pues del año, ¿verdad? Ya comenzamos pues el verano. Entonces, mantenerse hidratados, que es la clave. Tener el protector solar, porque es muy importante cuidarnos ante los rayos del sol. Y bien la chamarrita de reserva, porque aunque haga mucho calor durante el día, si está pues muy de mañana fuera de casa o bien ya en la noche, pues es necesario traer esa chamarrita para evitar el contraste entre temperaturas y así evitar pues algún tipo de resfriado. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. El reporte del pronóstico del tiempo para el día de mañana jueves. Que Dios bendiga su tarde y continuamos contigo, J. ¡Gracias por ver el video!